Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí estamos, gracias señor por esta maravillosa oportunidad de reencontrarnos a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Un placer, un gusto, un verdadero honor. En el día de hoy, su servidor David Lantiguo estará haciéndoles compañía. Nuestro buen amigo José García está en una asignación especial fuera de la ciudad. Así que vamos a compartir todas las informaciones con ustedes, nuestros puntos de vistas y sobre todo, sus opiniones a través de las líneas telefónicas que vamos a poner a disposición de todos ustedes. Verdadero placer. En este día, tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. En el día de hoy, el presidente de la República está en el sur, poniendo en funcionamiento la presa de Montegrande. Hace 14 años después del primer Picasso, en uno de los gobiernos de Leónel Fernández, se comenzó a construir esta importantísima obra para el sur de la República Dominicana. Y una vez más vemos que en medio de esta campaña electoral, el presidente de la República sigue desconociendo lo que le manda la ley electoral que le dice que ya no debe estar inaugurando, pero ellos se pasan por el arco del triunfo, como dice mi compañero José García, las disposiciones legales, porque al igual que lo que estaban antes, creen que nunca van a dejar el poder, que nunca van a ser señalados y que nunca van a ser llamados al banquillo de los acusados para que respondan por cada uno de sus hechos. Una obra que está a medio terminar. Las dos turbinas no están instaladas. Las obras adyacentes que están dentro del proyecto, dentro de la concepción del proyecto completo, integral, no están listas, pero el presidente de la República necesita inaugurar algo para que digan que en estos primeros tres años, él está concluyendo lo que otros no pudieron, entre ellos, Leonel y Danilo, esta obra que fue dejada en un 70%, el presidente le entrega hoy, reitero, a medio terminar, y al igual que hicieron la semana pasada con un bulto aquí en Santiago de traer unos vagones del Monoriel y pasearlo por la ciudad y terminar en Santiago Oeste con un aparataje que al final todo el mundo sabe que fue bulto a llante y movimiento. Bulto a llante y movimiento tratando de sacarle un provecho político a esta obra necesaria para Santiago, que hay que decirlo. Todos, todos debemos aprovecharla, pero no es el momento, señor presidente. El día de ayer, Manuel Estrella, quien está en Fitur, allí en España, en esta feria turística mundial, cuando se le preguntó sobre esta obra, porque su compañía es la que la está construyendo, él dijo que a mediados del 2025 se comenzarán a hacer las pruebas qué necesidad tienen de venir a pasear tres vagoncitos. Tres vagoncitos que la empresa canadiense que lo construyó, lo hizo a la carrera por la premura que tiene el presidente en medio de una campaña electoral, que su pupilo en Santiago no está marcando como debería estar marcando por las inversiones que tiene el gobierno en este municipio y que no necesariamente se reflejan de manera proporcional en lo que debería tener en las encuestas el candidato Ulises Rodríguez. Por eso la desesperación, podríamos decir, de la presidencia de la República de venir a hacer bulto a Santiago. No hay necesidad de esto, pero bueno, eso es parte de la dinámica diaria. Las bocinas de este gobierno siguen todavía tratando de defender lo indefendible con la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones de la República Dominicana, el DNI, que todo el mundo sabe que es anticonstitucional. Ayer, hermano, ya van cuatro, cuatro recursos elevados al Tribunal Constitucional y dice Antoliano Peralta que al gobierno de Luis Abinader, a ellos hay que convencerlos de que eso tiene algo pecaminoso, que es a ellos. No, ya todas las sociedades se han puesto de acuerdo de que es un error tratar de seguir insistiendo, señor presidente, con esta ley que es lesiva a la integridad de cada ciudadano dominicano, que hay que respetar la privacidad, que hay que respetar a la prensa, que no es verdad que usted tiene que decirle al DNI cuando le dé su maldita gana cuál es su fuente. En el día de ayer, un grupo de profesionales, abogados de FUSTE de este país y algunos periodistas estuvieron en la Pucamayma en un panel hablando sobre esta ley. Usted no va a escuchar a las bocinas de este país, a las bocinas que están empleadas por el gobierno de Luis Abinader, hablando absolutamente nada sobre esa reunión que se dio ayer en Pucamayma, donde letrados, jurisconsultos, especialistas, constitucionalistas dijeron que eso choca con la constitución. Debería estar eso en primera plana, porque estamos hablando de la Pucamayma, con todo el prestigio que tiene esa alta casa de estudios de la República Dominicana, donde desde allí se le manda un mensaje contundente. Tanto así, tanto así, que la guarida de participación ciudadana reculó luego de que especialistas pagos por participación ciudadana dijeran que estaban totalmente de acuerdo y que ellos como institución, reitero, participación ciudadana, esa guarida dijo que estaban totalmente de acuerdo con el texto íntegro de la ley 1.24 que crea el DNI. En el día de ayer a prima noche, prima tarde, ayer, final de la tarde, emitieron un comunicado, señor director, tiene la foto ahí, donde están ellos diciendo que esta ley es inconstitucional, que hay que derogarla. Óyeme, chocan, aspectos que chocan con la constitución de la república. No, 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 no. Ellos se pasan por encima de todo. Todos los preceptos legales, la constitución, la carta manda, todo, todo. Y ahí está participación ciudadana porque en una primera instancia enseñaron los pantes, enseñaron el refajo. se vio, como he reiterado, que es una guarida, ahí están ellos, ahí veo a Pancho Álvarez, pero Pancho, Pancho y Jerez, este grupo que ustedes ven ahí, ese grupo de calieces, porque eso es lo que son, es una guarida de calieces, esos son lo que hacen los informes para desacreditar Isidoro, míralo ahí, Isidoro Santa Ana, Pancho, ese grupo de calieces que ustedes ven ahí, son los que hacen los informes para mandarlos al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la Unión Europea, a la USAID, a Transparencia Internacional para perseguir, para perseguir a la República Dominicana. Póngame la foto, no me quite la foto, para que el pueblo reconozca cuáles son los calieces que a nivel internacional desacreditan a la República Dominicana. De ahí salió Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones, Olaya Dotel, esa periodista refutada, esa que hoy es empleada del gobierno de Luis Sabinader, ese grupo que usted ve ahí, Juan Bolívar Díaz, también parte de esa guarida de calieces que a nivel internacional desacreditan a la República Dominicana. Tuvieron que tragarse sus palabras, parece que empezó más la repulsa generalizada de gente de criterio y de concepto que en este país le dijeron están equivocados, sigan cobrando, no hay problema que sigan cobrando, ya todos están al descubierto, no son más que empleaduchos, empleaduchos que por dinero tiran por la borda el prestigio bien ganado de la República Dominicana. Otro tema que quiero tocar con ustedes es el llamado que hace la Contraloría General de la República al uso prudente de los recursos públicos. Hay que tener la cara dura. Hay que ser descarados. El presidente de la República anda en campaña, en plenas funciones, cuando la ley electoral le dice que no lo debe hacer y vemos como en Cotuí empleados del plan social de la presidencia utilizan espacios escolares para descargar raciones para favorecer a un candidato alcalde del PRM y como despachan de los cuarteles de este país las caravanas del PRM y usted sabe por qué despachan desde los cuarteles porque desde allí van a recargar combustible los fines de semana al igual que los comandos de la policía que están sirviendo a este gobierno. Entonces la Contraloría se quiere hacerla graciosa a apenas 24 días para las elecciones municipales cuando aquí de manera grosera el gobierno está utilizando recursos del Estado para hacer campaña en favor de sus candidatos y desde instancias municipales del Estado desde instituciones municipales del Estado desde hace dos años se ha estado comprando comprando a la oposición encabezada esta iniciativa porque Elvin Cruz el alcalde vegano que lo sabe todo el mundo la Contraloría General de la República no lo sabe que los candidatos los alcaldes del PRM y de su alianza están siendo favorecidos con recursos desde instituciones municipales la Contraloría de la República debe tener claro que nosotros sabemos cuál es el manejo que se le está dando y que ha sido grosero grosero de parte del gobierno y que se ve feo que a esta altura de juego faltando apenas tres semanas vengan a saltar con este chiste cuando hay gente reitero que se ha beneficiado grandemente con recursos provenientes de instituciones municipales en la cual participa Kelvin Cruz en sus aspiraciones para repetir en algunos casos para hacerse con la administración municipal o la dirección de que se trate vamos a colocar ahora esta foto que dicen los peledeístas que le ha dado taquicardia al gobierno y al PRM donde Gonzalo Castillo en Palenque se reúne con Danilo Medina póngame esa foto mire que mensaje mello ahí está parte de la dirección del comité político del partido de la liberación dominicana reunida con Gonzalo Castillo Danilo Medina al centro el candidato presidencial Abel Martínez y altos líderes de ese partido fundado por Juan Bosch que integran a los trabajos proselitistas y operativos y estratégicos a Gonzalo Castillo es decir que está en la calle Gonzalo cuando otros pensaban que él iba a estar cabizbajo y escondido ahí está Gonzalo el perseguido tiembla tierra cobarde los opinadores están al aire si le falta valor a Luis Abinader que coja para acá estamos hasta arriba estamos ready si no que vaya a donde Cruz y Minyan ese despacho de ahí a ahí con él porque ese es un hombre bueno Cruz y Minyan pausamos regresamos ahora vamos allá chau 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 Gracias.